Desde la Secretaría Municipal de Hacienda, se anunció que ya está habilitado para que los comerciantes de industria y comercio efectúen sus diligencias para el pago de ese rubro municipal. Tenemos ya habilitado para el pago, estamos de manera presencial por el momento a espera de una habilitación por botón PSE. Respecto a Predial, estamos esperando la base de datos del IGAC y de esa manera ya podemos empezar a recibir. Yo creería que después del 20 de enero sería lo más conveniente. El funcionario hizo una pedagogía respecto a la base de datos por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El IGAC es el Agustín Codazzi encargado de tener actualizado todo lo consiguiente del año 2022, 2023 perdón, y de esa manera se actualizan los valores para tener exactitud en los cobros. Entonces el llamado es como para tener que los contribuyentes tengan paciencia, espera, que llegan a dar su tiempo para iniciar. Sí, claro, nosotros ya no, ya no, o sea, dependemos únicamente de la base de datos de ellos y inmediatamente nos llegue y estaremos comunicándoles. Gracias. Gracias.